Hola que tal amigos, saludos y bendiciones, yo soy Frasier TV Amigo y aquí estoy pelando unas papas para hacer una sopa Quería contarles una historia así bien curiosa que me pasó el día de ayer Y déjenme en los comentarios si es que a ustedes les han pasado Algunas de estas cosas amigos Yo estaba en mi trabajo Y entonces, yo estaba sentado Y se pasó una señora por el lado mío Pero yo no me di cuenta y cuando yo me paro Esa persona, se le había caído el dinero que iba a comprar a la tienda Se le cayó y estaba justo en mi zapato Pero la persona pasó y no se dio cuenta amigo Yo que me levanto y el dinero me topa en el zapato Ahí tenían ustedes amigos O se cogen el billete o se lo devuelven a la persona ¿Qué habían hecho ustedes? Y en este caso, ¿qué creen que hice? En serio, cogí el dinero Y esperé que venga la persona, la dueña del dinero Y entregarle el dinero En agradecimiento a esa persona Me dio un helado amigos Entonces amigos Yo creo que es importante Siempre tener ese cargo de conciencia De la honradez primordialmente amigo Porque así podemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos Si tú te embolsillas ese dinero El cargo de conciencia lo vas a tener para toda tu vida amigo Te estás cogiendo algo que no es tuyo Y que no te pertenece Dios te puso esa prueba Y tú tienes que demostrarle a Dios Que eres una persona honrada Y que pueden confiar en ti Y que el mismo Dios pueda confiar en ti Con ese buen acto de devolver el dinero a quienes pertenecen Y no coger lo ajeno amigo Y eso enseñarle a nuestros hijos Es importante amigo que A los hijos desde pequeños Enseñarle A agradecer A saludar A respetar a los mayores Porque hoy en día Ustedes se están dando cuenta De todo lo que está pasando En las cárceles amigo Hay muchos jóvenes Que se están matando en las cárceles Por la ambición Se van por el dinero fácil Si se encuentran cualquier cosa Por ahí se lo agarran Van preso Entonces importante amigo La educación desde la casa Para que así Nuestros hijos No tengan muchos problemas después Saludos y bendiciones amigos Espero esta historia les sirva Y déjenme en los comentarios Si les ha sucedido una anécdota Así como la que les acabo de contar Saludos y bendiciones Nos vemos en un próximo video Chau amigos Chau